Muy buenos y bendecidos días Yo andaba hasta por allá No tuve que ir por ellos Y yo creo que fue el aire Y pues Sí amigas a comenzar Un nuevo día En la mañana me sentí un poquito Pues aguitada pero Me levanté y solita Me estoy empujando y Ayudando poco a poquito Y fíjense que Fíjense que en la mañana Amigas, obviamente no me gusta Que nadie sufra, que pase lo que yo estoy pasando Pero alguien en la mañana Me mandó un Un mensaje No, como un Una historia de Instagram Donde la chava pues perdió a su hijo A su hijo, a su esposo Exactamente dice lo que estoy Atravesando, o sea que ella ya se empezaba A sentir bien y que ahorita De regreso, o sea Es algo raro Es algo raro porque piensas que ya estás Viendo el rayito de sol Y de repente Pum Te jalan y ya no ves rayito Y digo Es parte de esto Es parte del duelo Es parte del proceso Entonces no estoy mal No estoy loca Y les digo Me hace sentir acompañada Me hace sentir Bien Pero me duele mucho Que otra gente pues Sienta esto Que Que se siente Esta desesperación Esta tristeza Esta angustia Y Saber que Que es parte Les digo de Pues Te hace sentir Te hace sentir mejor Y pues Repito Anda con los rateritos ahí Quitese de ahí Ya comiste Quiere Darle baje A Daisy Con su comida Pero bueno Mira así Así las cosas Y puse los aguacatitos Aquí en los tomatitos A ver si se me Madura Y amaneci con hambre Amaneci con hambre Me voy a hacer un yogur Con tantitos pistas Y ya no hice ejercicio Bueno En la tarde Que Como eso de las 6 Voy a hacer Cuando no fue En las mañanas Me voy a aplicar En las tardes Amiguitas Pues ya voy en camino A Ay este fleco Me carregó Sorry Ya voy en camino A dejar las Las cosas Y dice Ninfa Ah porque ella también Va a ir con la misma persona Que también le encargó A ella Dice que hay un montón De tráfico Y ya no sé Si cortarle Por aquí Por allá Y ya no me va a alcanzar Y ya no le eché gas A mi carro Y ando con la pura reserva Y ya sé que es malo Ay Y ando con la Ando con la pura reserva Y ya sé que es malo Pues andar así Porque se frían los carros Ah Ya me va a tocar Llevarlo nuevamente A que me lo chequen Y no sé si Si sacarme otro Si vender este Ay no sé Dice mi mami No Para que te echas Otro compromiso Dice mejor Este síguelo Disfrutando Acabo que está bien bueno En tu carro Mi carro sí Está bien nuevecito De adentro No tiene nada Pues casi no se suben Pareciera que si lo limpio Pareciera nuevo Pero también ya traigo La cosquillita De De algo Diferente Aunque Aunque no sé Si estoy lista Para eso Porque Como les digo Es como Cada 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 paso que doy Cada cosa que pasa Cada año que pasa Cada mes que pasa Es como Si todo Donde él estaba Se fuera desvaneciendo Ay no sé Cómo explicarles Es horrible Es horrible O sea Hasta la más mínima Cosita Uno Uno aprecia Uno valora Porque Pues ya no Ya no se vuelve A repetir Ya no está Esa persona Y No sé No sé Cómo Cómo explicarles Pero A lo mejor Me voy a aguantar Otro ratito Mi cabeza Es un enjambre De esos De los hilos De las bolas Esas de hilos Así Toda Revuelta Vinimos A comer Ninfa Y Yao Después de Entregar Las cosas Miren amigas Para que Estemos bien Infladas De la panza Amigas Ahora sí Me va a arder Hasta la conciencia Miren esto Se me olvidó Que las tenía Aquí Amigas Y me fui Y me fui a pagar Adentro Porque mi tarjeta No No agarró ¿Creen que me regaló Mi amiga Hilda Este anillo Es de plata? Ahorita se los voy a enseñar Bien Me quedó Flojo Me quedó Bien aguadito Me dijo Te quedo bien Pero ya me dio pena Decirle que no Pero Hay una pulguita Hay quien me lo pueda hacer bien Voy a ir a la tienda Que me queda Pues ya cerquita De aquí Donde ando Pero ahí Hay cosas Muy buenas Entonces voy a echarme Una Una revisadita Le digo a Ninfa Pues algo que Saque de aquí Y allá Bienvenido Amigas Bienvenido El chiste Es no quedarse Con las manos Vacías El chiste Es buscarle Buscarle Y buscarle Y buscarle Y todo lo que sea Pues bien Trabajado Es bien bendecido Claro que sí Me vine por el lado Que no quería venirme Porque Este caminito Yo lo agarré Por muchos Muchos años Cuando mi Mark Vivía Por aquí Por mi town Fue cuando yo lo conocí Él vivía Allí aquí Y Yo venía A verlo Para acá Para estar ahí En su casa Y Casi diario Casi diario Era la que yo La que yo venía Y El venir aquí Amigas A recordar Todo eso No saben Qué sentimiento Tan feo Se siente Y Deseando que Que Dios pudiera Regresar Esa Esas fechas Esa temporada Y poderlas valorar Todavía más Y agradecerlas Todavía más Es algo Es algo que se te clava Aquí en el estómago En la boca del estómago Y es Como si te vaciaran Como si te arrancaran Todos Todos tus intestinos Y los hicieran Bolita Y Es Es tremendo Es tremendo Todo Esto que con un solo recuerdo Con una sola cosita Se pueda disparar Tanto dolor Tanta Tanta necesidad De De gritar De llorar Horrible Es horrible Es horrible Es tremendo Todo esto Amigas No tienen idea Lo que se siente El infierno Que se vive Todos los días Todos los días Esperando Y robando Que no sientas Esto que estoy sintiendo Porque Porque te Te desnuda El alma Te Te quebranta Todo tu ser Esto que ven No es locura Es un duelo Es el duelo De De una persona Que vale Cada lágrima Que yo derramo Y Y que volvería A sentir Todo el dolor Que estoy sintiendo Por todo lo vivido Valió la pena Todo esto Pero Si Muy feo todo Es muy feo Miras Estoy hablando De hace Veinte años Veinte años Y Estaba viendo En En Pinterest Porque quiero hacerle Algo yo Le voy a hacer Un pastelito De corazón Para su cumpleaños Y Voy a hacerle Una coronita De corazón Yo La quiero hacer Con flores Y aquí es donde Donde les digo Y hablo del coraje Que tengo Porque Porque celebrarle De esta De esta forma Y mucha gente Que no ha pasado Ni tiene idea Lo que se siente Lo que se sufre Es Porque así Dios lo quiso Yo sé Que Dios así Lo quiso Pero Pero No es fácil O sea No es fácil Y yo tengo El derecho De sacar Mi dolor Como yo quiera Como Si quiero llorar Si quiero Enojarme Si quiero Estoy en mi derecho Pero bueno A veces A veces las tengo Que utilizar De De paño Porque Necesito sacar Lo que voy sintiendo No puedo quedármelo Ni quiero quedarme Con él Para que No me amarguen Ni me hagan Más daño Pero así Como Como ahorita estoy Algún día Voy a volver A ser Choy Y renacer De nuevo Pero no es el momento Todavía Y es una lucha Una lucha Todos los días Continua Y continua Por no sentirme Así Y a veces Hasta fingir Que estoy bien Para yo misma Creérmela Y engañármela Pero no es nada fácil Nada fácil Todos estos lugares Veníamos los dos Porque él vivía Aquí cerquita Mira Mira Todo esto Caminábamos Caminábamos Íbamos a un restaurante Íbamos al otro Todo esto Todo lo que está En el lado derecho Todo lo que está Aquí en el lado derecho Eso es nuevo Lo acaban de hacer No estaba cuando Estaba aquí Mi Mark Y vivía en esos Aquí nos veníamos Caminando Y es doloroso Es doloroso Es muy doloroso Bueno Ahorita las Estas calles Nos encantaban Amigas Éramos tan felices Aquí En la nochecita Mis zapatitos Que me compré En México Bordaditos Y mi suéter Que me regaló Mi amiga Oyoki Amigas Wearing poles En el Carpet Cuidado Counting steps To the back porch Same song From the screen door Un greñero Pues les cuento Que me compré Unas palomitas De estas dulcecitas Tengo ansiedad De algo dulce Amigas Y que creen Un noticio Bonito Que le estaba diciendo A mi amiga Lorene Que de ahí Me voy a agarrar Para salirme De este posito Donde He estado Por un ratito Que mi papi Ya no lo van a operar Que bendito sea el señor Que lo van a tratar Con inyecciones Que porque De todos modos Le dijo el doctor Que las operaciones No se las garantizan Puede que quede bien Puede que quede mal O sea Que no es garantía Y que las inyecciones Le van a ayudar mucho Y dice que Él pensó Que le iban a dar Como una cita Para después Ponérsela Y así Que ahí mismo Pum Dice que duelen Horrendo Imagínense una agujota Penetrarte O sea El hueso O el cartílago No sé Bueno El cartílago Dice que le dolió Horrible Pero que ahorita De su incomodidad Un 50% Se siente muchísimo mejor Y está bien contento Y yo pensaba Ir para el 7 y 8 A México Y dice que Lo vamos a adelantar Porque tenemos que celebrar Entonces 3 semanas Y voy de regreso Para México Primero Dios Y eso me puso Muy contenta O sea Es una notición A mí me preocupa mucho Mi padrecito Y Dios es grande Dios es bueno Dios es misericordioso Entonces estoy muy contenta Mmm Están bien ricas Mmm Mmm Esto traían su De este Mmm Estoy contenta Este voy a pasar aquí también El chivillo Víjole acá Para Comprar aguacate A ver si hay aguacate Para Para rato hacerme algo así Sencillón Con aguacate Mmm Que de hecho Ahí tengo el guacamole ¿Verdad? Mmm Delicioso Y amigas Que se creen Que iba a pasar Por una tapioca Porque está aquí cerquita Pero se me antoja más El café No puedo Se pongo un café No es que voy a Ventar rápido Aquí Ahí chivi Porque Necesito El aguacate Y un pan bimbo Ay un pan bimbo Un pan integral No es que está loco Esto El momento De la verdad Ay Está bien fuerte El sol Miren Nada es que Ahora si me dieron Un popote Porque Eh Así es como lo tienen Que dar No revuelto Pero muchos Lo dan revuelto Y me salió gratis Porque Lo había ordenado Y Ya Estaba sentada Y que veo En un sillón Dinero Había un bonche Así de dinero Y que le digo A la chava Mira Ahí en ese sillón Hay dinero Y me esperé A que lo vieran Para poderlo agarrar Y dárselo Y dice Oh my god You're so sweet Thank you so much Y me regresaron El dinero Del café Ya ven Por hacer el bien Sin mirar aquí Ya no es el mismo Amigas Ya no es el Toasted vanilla Ahora este es el Hazelnut Está muy rico También Está muy sabroso Pero Me gustaba Un poquito Más el otro Pero vean el color Que dejan aquí Por eso me gusta Venir este Starbucks De 45 Antes de llegar Al Al Mira Chinua Súper Súper Rico Ay no me dejo Pasar Así que Ya pasé A H&B Ya tengo Todo Y ahora si me voy A la casa Ya son las 3 Delicioso Les digo Que me iba a comprar La tapioca Pero No Se me antojaba Más El El Cafecito Amiguitas Pues ya llegué A la casa Y vean Todo Lo que Traje Miren Nada más Esto Ahorita se los voy A mostrar Esta yo la encargué Para mi Para mi Ah Joyitas Que las quiero Ordenar Está bien bonito Está bien bonitas Más que el rosa No es tan clarito Y viene con Y viene con los compartimentos Así Viene con esta Otra así Y esta otra así Lo padre De esta Es que le puedes quitar Y no No se le pueden quitar Así Se le pueden quitar Miren Se le pueden quitar Estos Ahorita se las muestro bien Aquí quiero poner Todo en orden Y vamos a abrir De volada Les voy a dejar El link De ese Mueblecito Miren Cuánta Paleta Miren esto Ay Las de cerezas Son mis favoritas Miren Esto Ah Mi Roger Y me mandó Este Ay Qué bonito Lo voy a aguantar Gracias Mi Roger Vamos a probar Los Estos Son mis favoritas Lleguenme El par Les voy a mostrar Qué compré Esto es de antier Creo que Ah no Esto es de hoy Esto es de hoy No me pude Aguantar Ay Pues saben qué Esto no se los voy a enseñar Hasta que no haga Ya No se lo voy a enseñar Miren Ya compré Otros dos Borreguitos Pero esta Cuando la vi Me gustó Porque la quiero Para la cocina Trae un cafecito Miren Miren qué bonita Entonces dije No De aquí es Ahorita no la voy a poner Oye Mi anillo Siento que se me va a perder Si Miren Aquí lo voy a poner Ah Lo voy a poner En la cajita Esto lo voy a Cono Burlington Compré esta Porque estaba en rebaja En nueve dólares Miren Y tiene Piedrita Y me compré Esta que mañana Me la voy a poner Me gustó mucho Porque es cortita Estaba en nueve dólares También Miren Es cortita Es cuadradita Pero cortita Es que casi no me gustan Las largas ya Que nada que ver Pero Me gustó Ahí deben guardar Los tickets Porque Luego quiero regresar O algo así Es que compré Dos relojes Para vender Y si no se me venden Los relojes Miren Compré esta Que nada que ver Pero es de Disney Amigas Y es talla Chica Y dice It's It's a great day To have The best Day Disneyland Resort Entonces me gustó Mucho Trae El castillito Trae Pues muchos Muchos de Walt Disney Y la calidad Se siente Súper buena Y me costó 4.89 Entonces dije No hombre Es lo que compré En Burlington Oh mentira Y compré Este pantalón Porque ya El otro no me queda Ya los talla Uno Ya no me quedaron Entonces me compré Este talla 2 Voy a ver Si ahorita me queda Y si no Lo voy a regresar Y me costó Bien barato 16 dólares 17 dólares Ahorita lo voy a probar Estos son los relojes Que me gustaron Para vender Están súper lindos Y si no Hasta me quiero quedar Con los Miren Todo de brillitos Bueno Ya estoy complicada Pero como tengo Tantas amigas Y tantos regalos Que hay Bueno Si no Regalitos ahí No sé por qué Oliver está tan Pegoteando conmigo Desde antier Le pregunté A mi papi Le dije a mi papi Que le preguntara A su amigo Veterinario En México Que Si le podía poner Inyecciones A Oliver En su patita Como a él Se las pusieron Pues mejor A Oliver también Si fuera ese el caso No me importa Pagar lo mismo Que voy a pagar Con una cirugía Pero Que no lo arriesguen Pues Y que no tenga Que estar en reposo Y eso Porque Oliver No sabe estar en reposo Dios Yo sé Yo lo conozco Va a ser imposible Si se va a fregar Más la pata Yo voy a jugar Yo voy a jugar Más la pata De pata De pata De pata De pata De pata Mi amor Yo creo que ahora Me lo voy a acostar Conmigo Está muy querendón Déjame Voy a jugar Voy como Voy agarrando Ya no aguanto Estos lentes Se me bajan Y se me bajan Voy a preguntar Antes de comprar Otros Si Si me pueden operar Porque ya no aguanto Ya no aguanto Pasé a la tienda Del dólar A ver si encontraba Lo que pienso aquí Pero no Están Estos Que son Dice Que son Fries Pero Son con zapatío Y están bien buenos Y me compré Estas dos Camaracitas Estaban a 1.25 Miren que bonita Porque se me antojó Poner aquí Los ajos Y las Así como Papitas Ya ven mis despensas Ajos y papitas Y se ven bien bonitos Entonces aquí Los voy a poner Compré Le chibi Panecito A lo mejor Ahora tomé Un Sandwichito De Atún O de jamón Si no crean Ya les estaba Dando hambre Me compré Estos de San Valentín Son como Los pingüinos Creo Ah O no si Iba a decir Me chidearon Pero si son Muchos De corazón Soltadas Porque ya no tenían Compré Estos En Ros Eran los únicos Pero son rosas Y como Bien cargado Ese Voy a poner Aquí Mis Cuellar Ahí tengo Tengo poquitos Pero los voy a poner Ahorita Bonitos Ayer Ayer Compré Estos Miren Amigas Que bonito Miren Le llevaría Uno A donde Donde va a resucitar Mi marcito Pero Es como De Terciopelito Entonces Van a ser Bien feos Con el sol Y la lluvia Pero vean Se me antojo Ponerlo Uno en la escalera Compré Dos Compré Dos De estos Me costaron Tres De dólares Acá está El otro Y Compré Esta Que no lo podía Creer Me costó Ocho dólares Y está pesada Es para Baking Y está Bien bonita Voy a hacer El pastel De mi mar El domingo Voy a hacerle Un pastelito Y está Súper Buena Amigas Ocho dólares Oh Y compré Dos polvos Porque ya no Tengo polvos Entonces En realidad Los polvos Yo uso De cualquiera Uso cualquiera Que sea Transparente Y todo eso La base La única Que me queda A mí Que me encanta Cómo se me ve La piel Que se me ve No se me ve Acartonada No se me ve vieja Es la de Medicaid Por eso Por eso les digo Quieren que haga Un video De mis productos Lo que uso Lo que me impresiona Y todo eso Y compré Este Que es de Banana Bueno Es como Tipo amarillito Pero Muy Translúcido Pues No es pesado Y me costaron Solamente Cuatro dólares Dije De aquí soy Porque no me gusta Gastar tanto en polvo No me echo mucho No le Le aplico Bien poquitito Una cara Madura Como la de nosotras Las cuarentonas Ya no nos quedan Los polvos O las bases pesadas No Ya no nos quedan Si Está muy finitito Y hasta parecía Que te quita O sea Te quita hasta las Ay Me dio un calambre Me pegué Donde no Te quita las Ay Te deja bien bonitos Cualquier polvo Translúcido Puede ser barato Este es de la marca Amuse Y dice Baking powder Es este Está lleno La panza Miren Este es más blanco Ah Si huele a coco Oh my god Si huele a coco Es este Blanquito Y esto ya Nada más es Tortillas Me compré Este pico Pero ahorita Me voy a comer Porque me está Oliendo la panza Y compré Mi lechita De Coffee Me traté La otra Pero No me gustó Tanto Entonces esta De Cero Cero azúcar Ay Ya se hizo Hielo Este Es que esto Amigas Miren Esto Es para Ay Para reafirmarte La piel Entonces es más fácil Porque no lo estás agarrando ¿Qué les gusta más? Las tostadas De atún El pan El bolillo Con atún O las galletas Con atún A mí Estoy entre el bolillo Y las tostadas Compré esta Porquería Y no da vueltas O sea ¿Cómo va a ponerse El celular así? Díganme Se la baña Y no le puedo dar vueltas O sea Esto es para que esté así O yo soy la loca Y luego ya no lo puedo regresar Porque ayer lo llevé A UPS Lo compré en Amazon Pero dice que tengo que llevar El El label Y mi Esta printer Y mi auxilio Y pues ya valí Ya valí con la más fea Mi gran Verdura Mi gran fruta Aquí Entonces pues voy a acomodar Las cositas Que tengo Aquí Aquí voy a poner Mis prendedores Pay attention To sound The one that's coming From your mouth Don't mean to turn it Upside down I really wanna hear you out I can't know how it is To be where you so calmly sit When I further my own There it is Catching only part of it To just me Se ve súper súper bonito Y aquí ya tengo Les digo Todo a la vista Lo voy a poner allá Miren amigas Ya quedó Puse aquí las que más pues Estoy usando Y puse aquí ya mi cajita Y puse aquí el otro collarcito Así es como voy a dejar Y aquí ya mañana Ay Y aquí ya mañana veo como Como arreglése lo voy a poner adentro Porque ahí no se ve bonito Pero ya mañana Porque ahorita se me quemó el cerebro Que ya me dio hambre Me voy a hacer Saben que tengo muchas ganas de ajo Se me antojó mucho Se me antojó mucho el ajo Entonces ya estoy revuelta ¿Qué es lo que se me antojó? Se me antojó algo con ajito Con fera cheese Ay qué difícil es esto ¿Qué me hago? ¿Me terminaré haciendo un sándwich? ¿O me hago un atún? ¿Saben qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un atún Más rápido No, me voy a hacer un pan con pesto Con sun-dried tomato En fera cheese Es de cómplice Este no es el que me fascina Es de Kroger El que me gusta es el Bueno, sí es de Kroger El que me gusta mucho Pero es de la marca La Brea Y este no es de La Brea Ya no sirve Oh my God Ya tiene de esta cosa Pues ya las aburrí Pero me voy a tener que hacer un huevito Y a mí eso no me aburre Entonces como a esta Ya se le secó el aceitito Le voy a echar esta No sé si vaya a quedar o no Pero en el nombre del señor Entonces Es que esta ya estaba bien peca Y esos chilitos como quiera Pican bastante Eso Andale Que así que lo creo Quería de echarle todo Ah, vamos a echarle Ya hice mis mergulias Oh my God Huele bien rico Tiene chili Ay, mis buras Y No se cortó todavía Ah Me cortó la vergua Ah Pues algo de nuevo Sorry chavas si las Incomodo Comí comida number one Si no me hago el otro pedacito Nomás con perachis Super picoso mía Super picoso Comer es uno de las Cosas que me ayudan A ver si no Ya le estoy buscando mucho al correle que ahí te voy No está aguado No les mostré Ya no les mostré las florecitas Que puse aquí No es que ahí ya se le cayó Pero se ven bien bonitas Ojalá y encuentre más para poner en toda la reja Ay está bien frío La verdad me gustó mucho Como se ven mis platitos Con mis flores Es super super lindo Los otros como que no combinaban Voy a ver si me queda el pantalón Si no para regresarlo Vamos a ver Me cierren los ojos Ya cambié Ya soy size 2 Ya no soy 0 Pero siento que Que se vea bonito Sí, sí, sí Me gustaron Así que ¡Au! ¡Uy! Yo no me ando pepe Son el modelo 501 Por si están interesadas 501 Me costaron 16 Ay, qué talla es la size 25 Es que antes era 23 O 22 Me gustan mucho los pantalones libares Que siento que son los mejores Bueno Mañana me los pongo con Con esa blusita que me compré Me gusta como se ven con los Este tipo de pantalón Me gusta como se ven con los Suáteres más Oversized Pero De esos que se meten aquí Y así De las nalgas Que se me ve fatal Pero Pues esa soy yo De nalgada De corazón Y me quedaron Bien Un poquito Brincachalcos Pero así me gustó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!